Los polinizadores Que perfección Pero porque fue así Y dicen que es muy fácil hacer O sea, agarran la melona de león y la pueden hacer Pero dicen que no Tiene propiedades Que te la tienes que tomar, o sea De que la desecan O sea, es el proceso para que sí puedas Tener las propiedades Ajá, pues es que con el calor muchas moléculas se deshacen Y ya no vuelven a hacer lo mismo